Uno de los primeros brewpubs que existió en Santiago, es decir, un mismo lugar donde se hacía la cerveza y también uno la podía ir y consumir como un formato pub, se llamaba LUM, estaba en el barrio Bellavista. En general, bueno, sacaban ellos su cerveza, se hacían eventos, de hecho, yo grabé por ahí un par de podcasts también en LUM y ocurrió un incidente donde en esa época, bueno, principalmente se usaba Facebook como red social para promocionar cerveza nueva, eventos, etcétera, etcétera. Facebook era donde ocurría todo, digamos. Instagram en esa época no era tan popular como lo es hoy día y UNTAP hace cinco años atrás, estoy hablando del año 2017, en agosto del 2017 que fue cuando ocurrió este incidente, tampoco no era tan usado como es usado ahora. Éramos pocos, digamos, los que usábamos UNTAP para hacer chiquitos de la cerveza. Entonces ocurrió que Cristóbal, Cristóbal Costoya, que de hecho voy a linkar el episodio donde yo conversé con Cristóbal acerca de su experiencia en Londres, porque él está ahora radicado en Londres, trabajó un tiempo en BrewDoc, pero él antes de viajar, digamos, a Londres, que él fue a LUM y puso un review en UNTAP, voy a poner el pantallazo, aquí lo tengo, de la cerveza que se llama Monstruosa IPA, hecha, digamos, por LUM y vendía, digamos, el brew pub de LUM. ¿Y qué fue lo que pasó en Facebook? En Facebook lo que ocurrió ahí fue que LUM publicó a los días después del review, publicaba un pantallazo y también voy a ponerlo aquí en el video, dice lo siguiente, nosotros somos bastante críticos con nuestras cervezas y tratamos de mejorar día a día. Leemos comentarios y críticas todos los días y nos ayuda a corregir nuestros errores, pero es lamentable leer publicaciones como estas cuando en realidad no hay ningún fundamento. Nos gustaría leer comentarios constructivos y coherentes para que así las personas se eduquen. Saludos. Es decir, llevaron un review que no les gustó a LUM en una red social súper minoritaria, o sea, los usuarios de UNTAP en esa época eran muy pocos, y de hecho ahora también siguen siendo muy pocos usuarios de UNTAP y muchas veces lo que ocurre en UNTAP queda en UNTAP, no sale, digamos, de UNTAP. O por lo menos no sale así públicamente, ¿cierto? Entonces LUM esto lo llevó al plano, entre comillas, público, donde la mayoría de las personas solidarizaron con LUM. Yo le pregunté a Cristóbal cuando conversé con él para que él contara, digamos, cómo fue para él, digamos, cómo él vivió este, entre comillas, incidente. Ese episodio que hubo ahí con LUM, ¿en qué época? Eso fue como en el 2015, ¿por ahí? Algo así. Algo así. No, fue mi momento más alto. Pero así como para dar solamente el contexto, porque a lo mejor puede haber gente que no lo sepa, pero en esa época el UNTAP creo que era... Bastante nuevo. Era realmente nuevo, claro. Pero a la vez los cerveceros estaban como bien pendientes de todo lo que se podía en UNTAP. Lo que me gustó es que cuando empezó LUM me llamó la atención porque en Bellavista siempre estaba vacío. Y el Jaime siempre estaba ahí y era bacano hablar con él porque Cayo sabía caleta. Yo en ese momento no escuchaba nada de chela. Y estaba haciendo su propia chela, entonces Cayo sabía caleta de estilo, de lúpulo, de elaboración y todo. Y lo encontré tan chulo local que yo lo hice como bandera y empecé a llegar a amigos todas las semanas, a quien fuera. No, oye, anda LUM, fantástico. Y de ahí cuando empezó a agarrar un poco más de clientela, bueno, yo sé que tuvieron su problema que dejaron de hacer chela. Pero también las cosas que empezaron a traer, onda como Cross, cuando habían otros cerveceros más, un poquito más en la vanguardia en Chile. Y ahí pregunté, oye, ¿qué onda cuestión? No, es que la verdad estoy vendiendo más piscola que chela, así que en el fondo rentabilidad es la cuestión número uno. Y de ahí de a poco como que se fue perdiendo esa relación que teníamos al principio de acá. Siempre estaba ocupado o cuando le preguntaba cosas ya no estaban ahí. A veces a lo mejor tenía el bar no olía muy bien o tenía sus problemas y cosas así. Y caché que además que cuando ponía cosas en UNTAP, cuando ponía buenas o ponía malas, tampoco me decían nada. Como que no le importaba. Y ese día ya estaba rentado porque creo que fue el relanzamiento de la gringa loca. Y hay un montón de gente, nos costó un montón encontrar mesa. Y una vez que nos sentamos, se demoró porque yo creo que una hora entré en la leche del garzón. Y cuando llegó, yo creo que era la línea sucia. Y por eso le puse lo que quedó en escrito, el olor a poto. Que a mucha gente le gustó. A lo mejor no debería haber hablado con... A lo mejor podría haber sido un poco más técnico. A lo mejor haremos sulfurado o cosas así. Yo creo que la cerveza no estaba servida correctamente. Pero bueno, de ahí me incluyeron el pantallazo en Facebook. Bueno, yo ahí no enganché. Porque iba a ser echarle benzina al fuego. Claro. Un lamentable episodio. Sí, lamentable episodio. Pero igual yo me acuerdo que esa vez yo comenté en Facebook que igual... Hubieron como para los dos bandos. Sí. O sea, para el bando como a favor de Loom. Era como que era, no sé, un emprendimiento. Que había que apoyar. Era como bien así. Que yo creo que ahí está. Por ejemplo, eso mismo, si pasara ahora, yo creo que ya no aplica. Porque ya estamos totalmente en la industria. O sea, no sé si se puede llamar industria, pero... El rubro. Claro, el rubro ya está súper avanzado, digamos. Y en esa época tampoco. Yo me acuerdo que yo defendí la parte así como del consumidor. Que en el fondo uno... Tiene derecho a su opinión. Claro, tiene derecho a su opinión y... Y tampoco uno tiene por qué enojarse del cervecero. Y por último, si quiere saber... ¿Por qué? ¿Por qué se puede contactar directamente? Y él dijo, puso como no. Él viene todos los días. Y... O bueno, que cada vez que iba. Y que este game me estaba ayudando a ser ché. La cuestión así. Yo, la última vez que había hablado con él había sido hace tres años. Una cosa así. Y no había ido mucho a Loom después de eso. O si eso... Pasaba hoy en día. Yo lo único que me arrepiento de eso fue el lenguaje que ocupé. Que en el fondo uno debería ser más... Si está mal hay que explicar más técnicamente por qué. Entonces a lo mejor el Lora Poto no fue la mejor... Cuestión. Pero encuentro que... O sea, claro, lo que tú dices. Yo tengo derecho a mi opinión. Yo encuentro que la cerveza no estaba bien servida y... Pero bueno. Pero va a estar ahí en la historia, digamos... En la historia de cervecero chilena. Claro. Tiene la historia de cervecero chilena de lo que tuvimos ahí en ese momento. Hay gente que preguntaba... Pero depende del Poto. Así que por lo menos fue un momento de humor.